Para dar cobertura a la celebración de la 17ª reunión... Venezuela enviará astronautas a la Luna. Así lo celebró el jueves el presidente Nicolás Maduro en Pekín, tras una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping. Éxito total la jornada de trabajo. Éxito total. Tres horas y media trabajando con el presidente Xi Jinping. Lo que vamos es para la Luna. Maduro adelantó que jóvenes venezolanos se van a preparar como astronautas en China con miras a su envío a la Luna. Ambos países acordaron fortalecer la cooperación aeroespacial. En sexto lugar, la Subcomisión de Cooperación Científica, Tecnológica, Industrial y Aeroespacial, que tendrá como símbolo, más temprano que tarde, la llegada del primer hombre, de la primera mujer venezolana a la Luna en una nave espacial de China, como ayer lo conversamos con las autoridades aeroespaciales de China. Muy pronto vendrá juventud venezolana a prepararse como astronautas aquí en las escuelas chinas. Por otro lado, Venezuela manifestó su interés de adherirse a los BRICS, un grupo de economías emergentes que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que en su cumbre más reciente anunció una ampliación a seis nuevos países, entre ellos Argentina. China mantiene relaciones estrechas con el gobierno de Maduro, aislado internacionalmente, y es uno de los principales acreedores de Venezuela, cuyo PIB cayó 80% en una década por el efecto de la crisis económica.